La historia deshuesada, con pérfida intención, la gobernanza monopolizada. La cruz en la fachada, hipócrita, ilusión, cultura y tradición, adoctrinadas para seguir igual. Música Será traición enmascarada para seguir igual. Música Música Ya no sentimos dolor, ya nada ofende, y todo nos parece bien. Música Si sopla el viento a favor, nada sorprende, y todo nos parece bien. Música Con el amparo de Dios, se sobreentiende, y todo nos parece bien. Música Insigne la cruzada, extinta la escisión, la mansedumbre está garantizada. Dejando en la estacada, el sueño y la intuición, la conmiseración, que bufonada, para seguir igual. Música 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 Música